Nis cumplió uno de sus más grandes sueños, ser imagen de la carrera que más inspira y más respalda a miles de colombianas. Nuestra presentadora se siente más que identificada con el lema de la carrera. Se llama Fuerza en el Corazón, con el que además me identifico demasiado. Yo creo que todos, todos, incluyéndote, incluyéndolas a ustedes en casa, hemos tenido en algún momento en nuestra vida una crisis, un dolor, una tristeza, un fracaso, una ruina que nos ha obligado a vernos arrinconados, por debajeados, minimizados. Y lo único que nos ha logrado salir de la crisis es definitivamente la fuerza en el corazón. Incluso en los días en los que nos han dicho no, en la búsqueda de nuestros sueños, la fuerza que hay en nuestro corazón, que es una voz interna que solamente uno puede escucharse, es la que lo obliga a levantarse. Yo no creo que existen casualidades, sino diocidencias, que ha sido una gran diocidencia, que precisamente este año, 2023, el logo de la carrera sea una frase con la que me identifico tanto, que es fuerza en el corazón. Muy contenta de ser la embajadora oficial, la imagen oficial de este año. Es un reto personal para mí, como mujer, como empresaria, como atleta aficionada, como deportista. Tengo una meta muy importante y estoy muy feliz de que Canal 1, mi casa y lo sé todo, hagan parte de esto también.